¿Puede ser un niño vegetariano? ¿Puede ser un niño vegano? Hace poco una diputada italiana ha propuesto meter en la cárcel a los padres de los niños veganos. Entonces las redes sociales se han llenado de gente insultando a la diputada, llamándola de todo o gente defendiéndola. Generalitat de Cataluña, Agencia de Salud Pública, indica que la dieta vegetariana y vegana bien planificadas y suplementadas con vitamina B12 son compatibles con la salud infantil. Así que sí, puede ser un niño vegetariano. ¿Qué es ser vegetariano? Ser vegetariano es no comer carne ni pescado. Lo digo porque una de cada siete personas que os digan que es vegetariana, es vegetariana. Las otras seis no son vegetarianas. Cuando le dices, marca con una cruz, soy vegetariano, sí, no. Marca, sí, le preguntas lo que come y toma jamón, toma pollo, toma gambas, es gambo vegetariano. Bien, de entre los vegetarianos que de verdad son vegetarianos, que en España hay pocos, pero en Estados Unidos y Reino Unido hay bastante gente, observamos que su salud no es peor, no es una epidemia. Puede ser que sea mejor, lo que pasa es que no se sabe si es por la dieta porque no fuman o porque hacen más ejercicio físico porque dan el pecho a sus hijos. Bien, lo importante a recordar, en niños vegetarianos, aparte de, uno, priorizar la lactancia materna, y dos, cuantos menos alimentos superfluos, mejor, hay menos espacio para los alimentos superfluos, es, uno, vitamina B12. La vitamina B12 es muy importante, no viene del cerebro de una oveja, los suplementos de vitamina B12 son de cultivo de microorganismos, los mismos que se come la vaca cuando come la hierba, esos microorganismos los ponemos en una pastillita. Y dos, los suplementos de hierro, en el caso de los niños vegetarianos, yo que no soy muy partidario de empastillar a la gente, hoy creo que los niños vegetarianos de los 6 a los 12 meses, los que de verdad son vegetarianos, por principio de precaución, conviene suplementarlos con hierro. Si la Academia Americana de Pediatría todavía está diciendo que a todos, yo creo que los niños vegetarianos, por principio de precaución, conviene suplementarlos con hierro. Yo digo que algo más de los 12 meses, no sé yo. Ellos ponen 12, pero bueno, eso es lo que tengo que decir. Pero claro, pero si a los 12 piensa seguir sin comer carne ni pollo, parece difícil esas edades todavía, cubrir las necesidades de hierro. Sí, lo que pasa es que lo que te dicen los estudios es que la prevalencia de anemia ferropénica no es mayor en estos niños. Entonces, bueno, yo no digo que en un caso individual, en el que ves que el niño realmente está comiendo poco y que come mal, podría estar suplementado o que tiene algún síntoma. Pero así, por principio, pero bueno, es igual. Vale, pongamos dos años. Ya está, eso es lo que tengo que decir. El problema es que los niños pequeños tienen con más frecuencia anemia ferropénica, anemia por falta de hierro, que los niños mayores o los adultos, porque los niños pequeños necesitan más hierro que un adulto. Es decir, yo necesito muy poco hierro porque sangre tengo la que tengo y no tengo costumbre yo de perder sangre. Las mujeres, cuando tenéis la regla, perdéis sangre y necesitáis más hierro que un varón. Los varones, desde que dejamos de ir a la guerra con lanza, perdemos muy poca sangre y no necesitamos reponer las pérdidas. Pero los niños están creciendo y necesitan aumentar su volumen de sangre y, por lo tanto, necesitan más hierro que yo, que solo necesito mantenerlo. Y por eso es muy frecuente la anemia alrededor del año. Y por eso, porque es muy frecuente, tampoco hay que asustarse, porque también mi madre, es que mi hijo tiene anemia, ¿en qué he fallado? Me han dicho que es por mi culpa por darle el pecho, por no sé qué. No, a ver, montones de niños pequeños tienen anemia, simplemente pues se le da el hierro y ya está, no es el fin del mundo, pero... La vitamina B12, hay quien nos dirá que está en el alga espirulina. Falso. El alga espirulina tiene un análogo, algo que no es exactamente B12 y que no sabemos cómo funciona. Algo que ponga en la etiqueta vitamina B12. Las dosis las tenéis en mi libro Mamá Come Sano o en este nuevo que voy a publicar, que también está en las bibliotecas. Y todavía están en la página web de la Unión Vegetarial Española, creo. Efectivamente. Que es importante, si te vas a hacer vegetariano, es importante buscarte una fuente fiable como la Unión Vegetariana Española o también hay una Unión Internacional Vegetariana. O la Academia Americana de Pediatría o tal. Hay entidades de pediatría de nutrición. No, pero quiero decir, para aquella gente que no se crea a los pediatras oficiales, pues búscate vegetariano serios, que hay muchísimos. Por desgracia, también en ese campo hay muchísimos no serios. Hace muchos, muchos, muchos años, por ejemplo, conocí a una niña de dos años que su padre se había hecho... ¿Cómo lo podríamos llamar? Manzano... Manzanófilo. Su padre, él solo por su cuenta, había decidido que ser vegetariano es una porquería y ser vegano es una mierda. Que la única dieta realmente buena es comer manzanas, solo manzanas y nada más que manzanas. Lo había decidido él solo con sus propios estudios nutricionales y, por lo visto, había ido a Lérida a comprarse un camión entero de manzanas orgánicas, porque si no tampoco sirven y las tenía en su casa guardada. Y, de momento, el padre y la pobre madre, que se vio obligada a seguirle la dieta, parecía que sobrevivían. La niña estaba sanísima, pero lo que el padre no sabía es que en la guardería a la niña le estaban dando de comer normal a escondidas. Bueno, yo por una parte tuve que felicitar a las señoritas de la guardería por haber salvado la vida a la niña, pero por otra parte tuve que advertirles, pero claro, si el padre está creyendo que la niña esta está comiendo solo manzanas, nada más que manzanas, mañana, tarde y noche, siempre manzanas, y sobrevive, va a pensar que es que la dieta funciona y se lo estará recomendando a más gente. Algún día habrá que decirle que en realidad su hija se ha estado atizando lo que le sobraba a la comida de todos sus compañeros de clase. En vegetarianos, hay un libro que os recomiendo que se llama Vegetarianos conciencia, de Lucía Martínez. Si sois vegetarianos, compráoslo y leéroslo. Vegetarianos conciencia. La anemia ferropénica, la anemia por falta de hierro, normalmente da síntomas. A veces es un poco asintomática. Cuando es grave. Sí, falta el apetito, pero la deficiencia por B12 en muchos casos no da síntomas o en el caso de los bebés, cuando los da, puede ser tarde. Puede ser que haya un daño neurológico irreversible, como sordera o ceguera o cojera, ¿vale? Por eso es importante recordar... O muerte, que es bastante irreversible. O muerte, que es un poquito irreversible. Han muerto niños en Estados Unidos y Europa por falta de vitamina B12. Sí, lo digo por la de la manzana, ¿no? O sea, si solo le das manzana, ese niño va a tener anemia total. A no ser que tengas la suerte de que casi todas las manzanas tengan gusano. Exacto, que comes el gusano. La vitamina B12 es importante, es crucial, ¿vale? Así que, bueno, si no nos creéis a nosotros, hay una nutricionista vegetariana que se llama Lucía Martínez, que tiene un libro que se llama Vegetarianos con ciencia y que amplía esta cuestión. Gracias. Gracias por ver el video.